Reiteramos, siguen las protestas en la línea A del subte, no está funcionando a esta hora. Y esto genera muchas complicaciones, por eso miramos lo que pasa en este momento en la estación 11, Maxi y Real estamos en vivo. ¿Ya se nota el problema, Maxi, a esta altura de la mañana? Sí, se nota el problema porque los usuarios no llegan hasta aquí, hasta la Plaza Miserere, el recorrido de la línea A, San Pedrito, Plaza de Mayo. Por supuesto, algunos que llegan hasta aquí para tomar el subte y dirigirse hacia Plaza de Mayo no lo pueden hacer, nos preguntan. La única alternativa es el colectivo. Claro, el conflicto se genera en San Pedrito, allí sobre la calle Rivadavia, en donde están los delegados. Se encuentra también Claudio de la Carbonara, el delegado, el metro delegado, en apoyo justamente. ¿Cuál es el reclamo? Empleados de una empresa de vigilancia del subte, ya lo han hecho en la línea B. Ahora es en la línea A. Están denunciando los más de 20 despidos, no descartan que haya más y también suspensiones. Escuchemos allí en San Pedrito a Rodrigo Centurión, uno de los delegados. En total son 17 compañeros que se descartan más despidos. No, no, hay suspensiones, hay todo tipo de acoso laboral para terminar el despido. ¿De qué manera ahora están interrumpiendo el servicio, es decir, la gente que está abajo? En este momento estamos, como lo hemos hecho antes en la línea B, en el borde del andén con las piernas para afuera, en ningún momento.